Bienvenidos un lunes más a mi canal, como habréis visto por el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre las competencias clave para tener en cuenta en este nuevo paradigma laboral en el que nos encontramos y en el que nos encontraremos después de esta pandemia. Entonces, como siempre, espero que os guste, sobre todo que os sirva y si es así, quedaros a ver el vídeo. Bueno, a modo de introducción, yo y aquí el presente tequila, que le interesa mucho también este tema, os quiero comentar que ahora, más que nunca, tenemos que tener en cuenta esas competencias, esas habilidades que tendremos que tener en cuenta, ya sea para las personas que nos reincorporaremos presencialmente al trabajo, pero también, sobre todo, para todas aquellas personas que, pues ahora se encontrarán en un proceso de búsqueda de empleo, de reinserción laboral, ¿vale? Es decir, que yo creo que para todo el mundo, tener en cuenta estas competencias nos servirá tanto para volver al trabajo, ¿vale? De forma más segura y también para mantener nuestro índice de empleabilidad alto. Acordaros que el término empleabilidad se refiere a todo lo que podemos hacer nosotros mismos para intentar adaptarnos cuanto más y mejor al mercado laboral actual. Hay que comentar que en la actualidad el mercado laboral se ha definido como un entorno VUCA, es decir, como un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo y además se le ha añadido la H final, es decir, hiperconectados, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Pues básicamente porque conocer las características del entorno laboral en el que nos encontramos nos ayuda a saber definir mejor en qué competencias tenemos que centrarnos. Y también os quiero comentar que estas competencias os pueden ayudar desde el punto de vista profesional, por supuesto, pero yo creo que si las desarrollamos aprendemos también a vivir mejor en sociedad en general. Entonces, yo creo que aunque no tengáis un objetivo laboral, estas competencias pueden servirnos tanto desde el punto de vista profesional como os decía también personal. Dicho esto, ¿cuáles son estas seis competencias que os quiero mencionar en este vídeo? Vale, la primera es la resiliencia. Esta se define como la capacidad que tiene una persona de afrontar un hecho de su vida que puede llegar a ser traumático, de una forma más positiva. Y desarrollar esta aptitud en nuestra vida profesional nos ayudará a ver las cosas desde otro punto de vista y de afrontar con más claridad y con más seguridad la vuelta a la búsqueda de empleo o también la vuelta al trabajo. Entonces, bueno, quiero especificar que entiendo que muchísimas personas lo han pasado muy mal en este periodo de tiempo, ya sea por circunstancias, pues obviamente de salud, por algún familiar, por las mismas personas. Entonces, entiendo que es difícil poder desarrollar esta estabilidad, esta competencia, la de la resiliencia, porque también es justo que si vivimos un momento de duelo, de tristeza y de malestar, pues vivamos también ese momento porque es justo pasar, digamos, por ese momento de tristeza. Pero la idea de esta competencia es poder volver a nuestro estado estándar, por así decirlo, y afrontar desde el punto de vista laboral la vuelta al trabajo o a la búsqueda de empleo. La segunda competencia que encontramos es la adaptación al cambio. Y esta era una competencia que realmente ya teníamos que trabajar antes del COVID. Os he dicho en la mayoría de mis vídeos dedicados al mercado laboral y en general a las entrevistas que el mercado laboral es muy cambiante. Nos piden que hoy estemos trabajando aquí, mañana estemos trabajando allá, que podamos cambiar de sector, que seamos muy flexibles, ¿vale? Entonces, ahora, más que nunca, durante y después del COVID, tenemos que saber adaptarnos a lo que vendrá. Es normal que si nos pasa algo de repente, es decir, nos despiden de un día a otro, perdemos un familiar de un día a otro, es normal que pasemos por un momento de luto, de tristeza, de dolor. Lo mismo que os dije en la competencia anterior, pero lo que no nos ayudará es quedarnos en un... estancarnos en la queja, en lo que es el problema en sí. Tenemos que ocuparnos y no preocuparnos, ¿vale? Tenemos que intentar encontrar una solución o buscar los recursos para encontrar la solución a nuestro problema. Y también tenemos que hacer un poco el esfuerzo de adaptarnos dentro de lo que cabe a las ofertas laborales que nos encontramos actualmente. Ahora mismo, pues, están empezando a reactivar muchas empresas, pero la oferta laboral, dependiendo del sector, será mucho más fuerte en algunos que en otros. Hay que intentar ver dentro de nuestras capacidades, nuestras experiencias, nuestra formación, qué tanto podemos adaptar nuestro currículum a estas nuevas ofertas, ¿no? La siguiente competencia que quizás es en la que más podemos trabajar y la que más depende de nosotros es la Learn Ability o la formación continua, ¿vale? De este concepto también os he hablado en otros vídeos que he realizado sobre el mercado laboral y es quizás una de las más valoradas por las empresas, es decir, nuestra capacidad de seguir formándonos, seguir actualizándonos y en este momento de confinamiento, no sé vosotros, pero, bueno, yo he seguido trabajando, o sea que ha sido un poquito complicado para mí plantearme qué podría seguir formándome, pero cuando os digo de seguir formándonos, no me refiero a tener que obligatoriamente tener que pagar una carrera de más, otro máster, otro postgrado, un doctorado, no. O sea, cuando hablamos de formación continua nos referimos a seguir actualizados en nuestro trabajo, ya sea buscando blogs, buscando profesionales de nuestro ámbito, buscando información, abriendo un canal de YouTube y hablando del tema que vosotros os interese, trabajar en vuestra marca personal, o sea, va mucho más allá, ¿vale? Y también es una competencia muy valorada por las empresas porque realmente pues todas aquellas personas que se sacaron la carrera, a lo mejor hace 10 años, pues es súper importante que se pueda reflejar que estas personas han seguido actualizando esos conocimientos, ya que sabéis que una de las características del entorno es que es muy volátil, toda la información es súper rápida, cada día tenemos muchísima información y entonces eso nos obliga de alguna forma a actualizarnos prácticamente de forma diaria. Otra competencia clave es la de resolución de conflictos. Y es que toda esta situación que estamos viviendo y que hemos vivido nos ha llevado a tener sensaciones, emociones y sentimientos de tristeza, de incertidumbre, miedos... En definitiva, nos sentimos pues con una sensación de incerteza y de desconfianza. Entonces esto no nos ayuda y hace que se cree un clima más predispuesto a los conflictos, ¿vale? En equipos en general, os vuelvo a decir lo que os decía al principio que no es simplemente desde el punto de vista profesional sino también cuando salimos a la calle, cuando nos relacionamos con otras personas. Es decir que tener conocimientos básicos de lo que es la mediación, de la resolución de conflictos, de la negociación, nos podría ayudar a vivir mejor estas situaciones de conflicto. La penúltima competencia también muy conocida y en la que las empresas hacen mucho hincapié es el trabajo en equipo, sobre todo en grupos interculturales y intergeneracionales. Es fundamental que sigamos trabajando en esta competencia, ¿vale? En el trabajo en equipo y que le podamos añadir esa característica que probablemente nos encontremos en un equipo con personas... Con una persona de 20 años y con otra de 60, con una persona que viene de la otra parte del mundo y claro, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿vale? Porque no es lo mismo una persona que acaba de acabar la carrera y entra en una empresa que una persona que lleva mucha experiencia a sus espaldas y llega en la empresa, digamos que podrían crearse situaciones de conflicto y a esto relaciono también la competencia anterior, la resolución de conflictos. Bueno, es un tema que tenemos que seguir trabajando, el trabajo en equipo y como última competencia, como no os la esperaréis, son las TIC, las nuevas tecnologías. Ahora han añadido la H al final de la palabra VUCA, ¿vale? De la denominación de este nuevo entorno laboral, que significa pues la hiperconectividad, ¿vale? Estamos siempre con el móvil, estamos siempre conectados ahora más que nunca en este periodo de pandemia, hemos tenido que utilizar muchísimo más los medios de comunicación, las tecnologías en general y ahora más que nunca seguirá siendo muy presente incluso aún más la importancia de las tecnologías. Por este motivo tenemos que intentar adaptarnos cuanto más a este nuevo formato, ¿vale? En el que llevamos años trabajando con las tecnologías, pero no sé si tenéis la misma percepción que yo, pero yo he notado que durante y después del COVID dependíamos todos de las tecnologías, ya sea para hablar con nuestros familiares, ya sea para trabajar, entonces ahora más que nunca realmente yo he visto que era imprescindible, ¿vale? Y las empresas y el mercado laboral seguramente seguirá dando mucho hincapié a las tecnologías. Bueno, chicas y chicas, espero que este vídeo os haya interesado, que os haya ayudado, como siempre cualquier duda que tengáis, dejádmelo en los comentarios aquí abajo. Os invito a que os suscribáis a mi canal y también que le deis aquí, os mostraré pues el último vídeo o el vídeo que supuestamente más os interesa, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y nada más, gracias por verme y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.